De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 3823. Ministerio Sevenecer y Rema TV presentan Retiro Internacional de Pastores 2024 Un enlace en vivo desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. ¡Sean bienvenidos! Gloria a Dios. Yo sé que tiene muchas ansias y ganas de seguir alabando al Señor, ¿verdad? Pero también escuchar el mensaje es una manera hermosa que Dios nos da para también alabarle. Porque al recibir la palabra nosotros estamos aprovechando lo que el Señor quiere que nosotros recibamos. Amén. Gloria a Dios. Quisiera invitarlo que me acompañe, por favor, a hacer una oración. Y que juntos le pidamos al Señor, tanto para que yo pueda ser un expositor del buen mensaje que Dios tiene para nosotros en esta final de la mañana. Y que usted también sea un buen mensaje. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser aquellas personas que reciben el mensaje con una humildad. Porque de esa manera la palabra es implantada para que seamos fructíferos en lo que oímos, en lo que recibimos, para darle gloria y honra al Señor. Amén. A quienes hoy, Señor, tú estás equipando, Señor, con la palabra para que seamos aquellos que van a ser catapultados a alcanzar la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio, de esa manera, Señor, presentamos y entregamos el tiempo en tus manos, Espíritu Santo, para que tú nos guíes y nos lleves a toda la verdad. Amén, amén y amén. Bríndale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Bueno, realmente, como han dicho los hermanos que me han antecedido, no hay antídoto para poder sanar lo que se siente aquí arriba, ¿verdad? Pero sabemos que estamos bajo el respaldo del Señor y eso es lo que nos da la confianza de poder presentarnos delante de cada uno de ustedes. El Señor ponía en mi corazón, hermano, antes que todo, darle gracias también a mi apóstol, el hermano apóstol Sergio Enríquez y a su esposa, hermana Leti Enríquez, ¿verdad? Yo sé que ella no está aquí, pero enviamos nuestro saludo con todo nuestro corazón hacia donde ella está, ¿verdad? Y al Señor, pues definitivamente, con gratitud por la oportunidad que nos da de predicar su palabra. El Señor me ponía en mi corazón, hermano, hablar acerca de este tema que lo titulé El Paraíso. Y realmente nosotros tenemos probablemente mucho, mucho conocimiento de lo que en sí es el paraíso cuando hablamos allá en el libro de Génesis, más bien lo encontramos en el libro de Génesis, donde nos damos cuenta que Dios preparó un lugar muy especial para poner a esta especie de creación que Él formó con el polvo de la tierra. Y usted sabe la historia, no quiero decirle algo que usted ya conoce, que usted ya sabe, porque quisiera ir directamente a lo que el Señor me puso para entender primeramente lo que es el paraíso, lo que era, qué fue lo que Dios puso, qué fue lo que Dios hizo, por qué lo hizo y para quién lo hizo, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que cuando el Señor me motivaba a esto, porque ponía yo, Señor, ¿qué es lo que Tú quieres que yo hable? Y me mostraba al Señor, hermano, la dimensión de la importancia que es este retiro, ¿verdad? Porque a este retiro venimos primeramente a ser equipados para aprender, para conocer, porque cada uno de nosotros tenemos una función ministerial a quien vamos a ir con todo este bagaje de bendición, de palabra y de información que viene del corazón de Dios por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros vayamos a equipar, ¿verdad? Aquel pueblo, como bien se ha dicho desde ese púlpito, numerosas veces, a ese pueblo que nos está esperando, ¿verdad? Por eso es de que ya mañana salen, salimos todos de regreso, bueno, algunos, bueno, esto se acaba hoy en la noche, pero los que vamos de regreso a nuestra congregación, ¿verdad? Ya el domingo, ya los hermanos quieren oír qué fue, qué trae el pastor, ¿verdad? Qué cosa buena trae el pastor, ¿verdad? Qué mensaje de todos los que recibió nos va a trasladar. Y entonces, hablando y relacionándolo con el paraíso, es porque Dios, hermano, cuando puso al hombre, a la creación hombre, que formó el polvo de la tierra, dice que lo puso, siquiera lo leemos, permítame, creo que aquí lo tengo, no, no es este. No, cuando el Señor puso a esta creación en este lugar, llamado paraíso, llamado huerto del Edén, Dios tenía un plan para que Él lo administrara, dice que el propósito de Dios era que Él cultivara el huerto, que Él lo administrara, ¿verdad? Que Él lo trabajara, que Él lo sembrara, que Él hiciera maravillas prácticamente, hermano, porque ahí va usted a ver realmente lo que el paraíso o el huerto del Edén había sido algo tan especial que Dios había hecho para esta entidad. Pero quiero comenzar más bien hablándole de este hombre, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Ya el versículo 3 y 4 dice Y conozco a tal hombre, estaba hablando de él mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Amén. Entonces yo cuando veo esta frase que fue llevado a este lugar llamado paraíso para escuchar palabras inefables que no se pueden, oiga esto, que no se pueden expresar. Entonces yo entiendo, hermano, que haber sido un lugar a donde el apóstol Pablo fue trasladado a la dimensión para recibir un mensaje que para el tiempo que tenía que ser entregado, porque no se podía dar inmediatamente. Cuando usted lee el contexto de estos versículos, nos damos cuenta, hermano, que él también está peleando por un problema que él tiene, tiene una batalla, tiene un aguijón y el Señor le dice que no le quita el aguijón, que solamente basta le la gracia, porque él sabía que si no lo trataba de esa manera, todo lo que él había escuchado en ese lugar podría hacerlo crecer a él, se podría inflar. Pero miremos más adelante. Ezequiel 31.2 Hijo de hombre, di a faraón, rey de Egipto, y a su multitud, ¿a quién te pareces en tu grandeza? le dice. Pero mire cómo le dice. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios, los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas, ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Pero mire el versículo 9. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Paremos aquí. Entonces aquí está el hombre que el Señor formó del polvo de la tierra. Pero también está el rey de Tiro, ¿verdad? Representado metafóricamente en una entidad que se llama Luzbel, que nosotros realmente lo identificamos en dos secciones, ¿verdad? Tanto en Ezequiel como en Isaías. A mí me gusta porque Ezequiel 28, Isaías 14, rápido identifico que la mitad de 28 es 14, ¿verdad? Así es como yo identifico que está hablando, ¿verdad? De este ser tan, tan poderoso, diría yo, ¿verdad? Pero que Dios es más poderoso que Él. Amén. Bueno. Perdónenme si yo no le saco los aménes como mis hermanos se los han sacado, pero lo que yo quiero es que usted y yo entendamos este propósito del paraíso. Amén. Téngame paciencia. Ya vamos a entrar y ahí va a ver cómo se va a poner contento usted también. Mientras yo enderezco las canillas aquí un poquito. Entonces, mira pues, pero ya en el versículo 18, estoy leyendo Ezequiel 31, 18, mira pues le dice, ¿A quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra y hacerás en medio de los incircuncisos con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud, y toda su multitud declara el Señor Dios. Bueno, entonces aquí ya por lo menos le identifiqué tres entidades que están figuradas en el huerto o en el paraíso de Dios. Pero fíjese hermano que, por eso le digo, esto me llamó muchísimo la atención. Porque entonces estos personajes, tanto el rey de Tiro como Faraón, están representados en árboles. Fíjese hermano, voy a hacer lo que hizo el pastor Wichito, quitarme los anteojos para ver árboles, ¿verdad? No, pero para ver los árboles acá en la Biblia. Miren, y fíjese hermano que estos árboles representan entonces diferentes potestades, diferentes entidades que estaban en ese lugar, en ese momento, porque cuando el Señor plantó el huerto, hermano, dice que plantó toda clase de árbol. Y nosotros lo primero que imaginamos es manzanas, frutas, árboles preciosos, ¿verdad? Cabalmente, allá en mi casa, mientras yo me vine para acá, ¿verdad? Mi esposa me regaló mi arbolito que se llama árbol de magnolia. No sé si alguien ha oído el árbol de magnolia. Yo cada vez que miro un árbol de magnolia, hago unas flores blancas, así, miren hermano, hermosas, que parecen de cera, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, algún día voy a tener un arbolito como esos. Y ahora me manda una foto y me dice, mira, mira lo que te planté en el patio de la casa. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Ahora puedo presumir que tengo árbol de magnolia. Amén. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que no es solamente Adán y Eva los que estaban representados en ese lugar. Porque este era un lugar que atraía, de alguna manera, la presencia de Dios porque dice la Biblia que el Señor descendía en ese lugar platicaba con Adán, así como un rey platicaba, que invitaba a platicar, a conversar con los que había, con los que estaban en ese lugar tan especial. Y nos damos cuenta, hermano, que cuando cae Adán, fíjese pues, cuando Adán cae, por eso es que en esta porción yo entiendo que no solamente fue Adán el que fue echado del huerto. Espero no estarles siendo una herejía, porque mire, esto es lo que yo entiendo, por favor. Sin embargo, será derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra. Entonces, así como yo tengo poder para echar a los demás árboles, al rey de Tiro, al rey, al faraón, rey de Egipto, también a ti te voy a echar a las profundidades de la tierra. En otras palabras, tú vas a experimentar, conocer las profundidades de la tierra. Esto es en el concepto de lo que Dios había hecho espiritualmente, allá en ese tiempo, en esa creación. Pero yo también encontré que el paraíso es como un lugar de reposo para el alma libre de la cautividad. Y es aquí donde yo quiero, donde el Señor me dio mi remita, ¿verdad? Por el cual yo quiero hablar con usted. Mira este versículo. Lucas 23, 42 al 43. Y dijo Jesús, perdón, y dijo a Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De quién estábamos hablando ahí? ¿De quién, hermano? Del ladrón que estaba crucificado juntamente con Jesús en ese lugar. Pero dice acá, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vaya, mire pues, pero me encontré esta versión, el código, mire cómo dice el código real. El mismo pasaje. Y decía Yeshua, perdón, lo voy a leer bien. Y decía, dos puntos. Yeshua, acuérdate de mí cuando vayas a recibir tu reino. No le dice, no le dice cuando vengas en tu reino. Le dice cuando vayas a recibir tu reino. Ahora, interesante porque entonces, él le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo me fui a consultar. Y fíjese hermano que resulta que en el original no existen ni comas, ni puntos sustentivos, ni punto y coma, ni signos de interrogación. No existen, no existen, lo pusieron los escritores para darle sabor, para darle entendimiento, para qué se yo, cuál fue la motivación por las cuales ellos tuvieron que agregarle. Por ejemplo, cuando leímos anterior, voy a regresar a este. A la reina Valera Gómez dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice que Jesús le dijo, de cierto te digo, dos puntos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire pues, yo sé que usted sabe historia. Aquí hay, como dijo alguien anteriormente, aquí hay gente sabia en la palabra. Jesús, a Jesús lo crucificaron en la hora sexta. ¿Sí o no? Y muere en la hora novena. ¿Verdad? Y a él le tuvieron que, oiga esto. A él le tuvieron que descargar de la cruz porque a las seis de la tarde empezaba el día de reposo. Empezaba el Shabbat. Pero los judíos no estaban tan interesados en estos dos que estaban al lado del Señor, sino que estaban interesados en Él. Entonces, a aquellos les quebraron las piernas para que empezaran a morir. Cuando se las iban a quebrar al Señor, Él le había entregado su vida porque eso fue lo que Él dijo. Yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Entonces, al Señor no lo mataron. Él entregó su vida. Él entregó su espíritu. Dice la Biblia que Él pegó un grito. Expiró, exhaló, lo que usted quiera decirle y dice que entregó el alma. Porque antes, Él le dijo, lo dijo, en tus manos encomiéndome espíritu, entregó el espíritu y pegó un grito. Y se le salió el alma. Porque la gente se muere cuando se le sale el alma, no cuando se le sale el espíritu. Eso usted y yo lo conocemos. Ahora, para eso era la hora, para eso era la hora novena, a las tres de la tarde. Pero que los dos estaban vivos. Por eso es que el ladrón no se podía ir al mismo tiempo que Jesús. Él no se podía ir al mismo tiempo. En verdad te digo que hoy estarás conmigo, como quien dice, vámonos pues, vámonos para el paraíso. No, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Él está hablando de que en ese momento, el tiempo que Él estaba diciendo, hoy te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. No, que hoy vamos para el paraíso. No sé si me estás dando a entender, hermano. Mire pues, es que esto me sorprendió cuando encontré esto, porque, usted investiga, yo fui a investigar también. ¿Por qué la diferencia? Mire, de cierto, porque ahí ya no hay coma. De cierto, te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué lo invitó al Señor? ¿Por qué el Rey invitó a este hombre al paraíso? Por la manera como Él se arrepintió, porque usted sabe lo que le dijo, ¿verdad? Le dijo al otro ladrón. Nosotros tenemos razón, nosotros tenemos justa razón para estar aquí. Pero este hombre no hizo nada. Él no tiene derecho a estar aquí. Comenzó ya el proceso de reconocer y de ver con su condición de ladrón, de pecador. Y cuando le habla al Señor, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque en el momento, el tiempo de llevar a todos a la gloria, al paraíso de Dios, hermano, es cuando el Señor viene en su reino. Cuando el Señor viene en su reino, Él viene a levantar a todos. Entonces le garantizó a este hombre, te vas a ir a un lugar y yo te voy a llevar de ahí al paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Es un lugar, es un lugar que el Señor tiene preparado, hermano, para darle reposo al alma, para darle, oiga, para darle una especie de paz, de consolación a todos aquellos que agradamos al rey. ¿Usted agrada al rey? Entonces usted va para el paraíso. Usted va para el paraíso. Amén. Sigamos leyendo. Efesios 4, 8. Por lo cual se dice, subiendo a lo alto llevó multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, para entender eso que le acabo de decir, vamos a ir, hermano, a Isaías 42, 7. Mire pues, después le voy a dar otro versículo. Isaías 42, 7 dice, para que abres los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Interesante porque ahí se ve dos clases de cárcel, dos clases de prisiones. Y lo que estaba sucediendo con el ladrón, hermano, que inmediatamente que él reconoce al Señor y le da una expresión de reconocimiento al señorío. El señor lo premia con sacarlo de la cárcel del pecado. Pero cuando vemos el pasaje de Efesios, nos está hablando, hermano, que el señor dice en la Biblia que él descendió a las profundidades de la tierra. A predicarle a los espíritus encarcelados que estaban ahí desde la época de Noé, pero que tenían, oye, que tenían derecho a que se les ministrara el misterio de la salvación. Entonces el señor desciende a las profundidades de la tierra a predicarles el evangelio para que reconozcan quién es el que los está, los está reivindicando en calidad de espíritus. Y por eso dice, voy a regresar aquí a Efesios, dice, por lo cual se dice, subiendo a lo alto llevó multitud de cautivos. ¿De dónde sacó esos cautivos? Esos eran los que estaban en las prisiones, en las prisiones esperando el día que el señor iba a descender. Tal vez ellos nunca lo supieron, pero estaban en prisiones, en tinieblas. Y dice aquí, mire pues, Efesios 4, 8, por eso la escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, en ese momento cuando el señor desciende a predicarles a los espíritus encarcelados la salvación, los que los reconocen, los saca del cautiverio en que están allá en calidad de espíritus y cuando asciende a los cielos, llevando esos cautivos con él, inmediatamente deja establecido el gobierno de la iglesia. Y dice que dio dones a los hombres, unos en calidad de apóstoles, otros en calidad de profetas, otro en calidad, hermano, de pastores, evangelistas, pastores y maestros. Todavía no se me quitan los nervios. Amén. Y lo confirmo con el Salmo 68, 18. Miren lo que dice, cuando tú, Dios y Señor, subiste a las alturas, te llevaste contigo a los presos y te quedaste a vivir ahí. Todo el mundo, hasta los rebeldes, te dieron muchos regalos, dice. A Dios, no sé si usted se goza, hermano. Miren, porque dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Pero sonoro, dijo el hermano. Sonoro. Pero mire pues, entonces dice aquí, subiste a las alturas, te llevaste contigo a los presos. Aquí el Señor está ascendiendo. Esto es lo que narra el apóstol Pablo en Efesios. Él está ascendiendo a las alturas y dice que cuando Él ascendió, dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Pero aquí, esta versión dice, hasta los rebeldes te dieron muchos regalos, como quien dice, lo honraron, lo bendijeron, le dieron honra, o sea, con regalos, con dones. Cuando entendieron lo que estaba sucediendo, que el Señor estaba levantándose de las profundidades de la tierra, por el amor de Dios. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Entonces, pero dice, y te quedaste a vivir ahí, ¿en dónde? Al paraíso, a Edén, al lugar del placer, al lugar de reposo, al jardín que, oiga, que el Señor había plantado. Y se lo había dado al hombre para que lo trabajara y lo cultivara, lo cuidara y lo cultivara. Sigamos un poquito más adelante. A esto ya lo vimos. Ahora, también el Edén o el jardín está representado en el cuerpo de la esposa. Mira las representaciones. Allá en el jardín, en el Edén, que el Señor plantó. Después, el lugar donde el Señor va a llevar, o está llevando, o llevó desde que se levantó, hermano, de la cautividad. Sacó a estos presos que estaban en las cisternas, allá abajo, de las tinieblas, en prisiones de las tinieblas. Y ahora, mire la figura del paraíso, o el huerto del Señor, en la persona, o en la figura de la esposa. Mira cómo dice, Cantanes 4.12 Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado, fuente sellada. Esto me habla a mí, valga la redundancia, ¿verdad? Esto me habla, hermano, acerca de los derechos que tiene el esposo sobre la esposa. O sea, un huerto cerrado es algo que es propiedad única del que es el esposo, en este caso. La Biblia dice, cuando habla acerca del matrimonio, dice que nosotros, los hombres, no somos dueños de nuestro cuerpo, sino la esposa. Y la esposa no es dueña de su cuerpo, sino el esposo. Entonces, lo que hacemos es que, hermano, unimos estas dos entidades para ser un solo cuerpo. Ella tiene derechos sobre mi cuerpo, y yo tengo derechos sobre el cuerpo de ella. Espero me estoy escuchando. Que públicamente se lo estoy diciendo. Amén. Pero, ¿o no es así, no es así el matrimonio? Porque si no, entonces, hermano, fuera un estado de machismo, de dominio sobre la entidad mujer, y la mujer fuera un matriarcado sobre la entidad varón. Y tiene que ser, hermano, de dos vías. Tanto ella tiene derecho a decidir, porque ese es en el vínculo, ese es en el vínculo matrimonial. Nada más, ahí es donde ella tiene derecho, y yo tengo derecho. Por eso, eso de la... Yo no sé, aquí vemos pastores que tenemos más de una ovejita, o dos. Que viven en unión libre. Hasta ahí, hermano, ninguno de los dos ha cedido derechos. Lo que tienen nada más es el placer de disfrutarse el cuerpo el uno con el otro. Pero cederle derechos, hermano, mire, le voy a contar algo. Yo ya estoy así como dijo el apóstol Germán en el sexto piso. Me faltan dos gradas para llegar al séptimo. Así dijo el apóstol Germán. Entonces, mi esposa está continuamente viendo, hermano, que no consuma mucha azúcar. Que esto, que ya comimos, hoy comimos carne, mañana comemos pescado, después comemos pollo, después comemos un caldito. Y decía, hermano, solito los dos. Cerquita de Dios, cerquita de Dios. Ahí estamos. Ella me cuida. Ella me cuida, ella me cuida. Mire, ella, ella tiene cuidado de que la sopa, todo lo que ella prepara para que yo coma. Hermano, lo hace con un cuidado, pero mire. No es porque sea mi esposa, pero un cuidado extraordinario. Y yo sé que los esposos aquí, ¿saben que su esposa los cuida también? ¡Gloria a Dios! Porque nos cuidamos. Pero yo también estoy, estoy pendiente del cuidado de ella. Me levanto temprano, hermano. Mire, como ya mis hijos ya se fueron, ya todo el mundo se fue, ya solo nos quedamos solitos los dos en la casa. Entonces, si yo ensucio un vaso, de una vez lo lavo y lo dejo embrocado. Si ensucio un plato, de una vez lo lavo y lo dejo embrocado. ¿Por qué? Porque no quiero que ella venga a cargarse, a hacer lo que... A la hora, como que aprenda el pastor Hugo. Ella tiene cuidado de mí, yo tengo un cuidado de ella. Algún día la va a encontrar. Y le va a preguntar, ¿será cierto que así como el pastor predicó, así es él con usted? Yo sé que le va a decir que sí. Entonces, nos ayudamos el uno al otro. Yo me levanto a hacer el cafecito. Pobrecito, ahorita le toca a ella solita porque estoy acá. Pero yo me levanto a hacer el cafecito. Le pregunto, ¿te llevo tu café? No, de veras. ¿Te llevo tu café? Yo ya sé cómo le gusta a ella su lechita caliente. De veras, hermano. No tengo necesidad de estar diciendo cosas que no son. Le caliento su lechita. Le preparo su café. ¿Dónde te vas a tomar tu café? ¿En la cama o en tu oficina? ¿Dónde lo querés? ¿Qué talito? ¿Qué talito? ¿Por qué? Bueno, pero ¿por qué? Porque ella es mi jardín. Ella es mi huerto. Ella es mi jardín. Ella es mi huerto. Ahí me deleito yo, pues. Y ella también. Con manzanas. Yo creo que ahora con pasas. Con manzanas. Gloria a Dios. Pero las pasas son dulces también. No crea que son pasas ágrias. ¿Con qué cree usted que los heladitos son más sabrosos cuando le pone pasitas encima? No, ya hace rato, hermano, que yo con eso del azúcar. ¿Verdad, apóstol Raulito? Tenemos una batalla contra el azúcar, ¿verdad? Guerra, guerra, batalla. Bueno, mire este otro. Cantares 4, 16. Despierta, viento del norte y ven, viento del sur. Hacer que mi huerto exhale fragancia. Que se esparzan sus aromas entre mi amada en su huerto y coma sus mejores frutas. ¡Aleluya! Para los matrimonios aquí como que va a ser noche de gloria. ¿Por qué no? ¿Ah? O hacerte para allá. Ya jalaste toda la chamarra, mirá, estoy aguantando, frío estoy. Dame una almohada. Mirá el rayón que me hiciste con esas uñas en los pies. ¡Ah, grande! ¡Eso! Y qué tal si ella le dice, qué tal si ella le dice a usted, oiga, hacer que mi huerto exhale fragancia. ¿Qué está diciendo? Está invitando al amado. Ella, que es un huerto, está preparándose emocionalmente, está preparándose para que ella pueda permitir que su amado coma de su dulce fruto. Amén. Que se esparza sus aromas, dice. O sea que, esposas. Esposas, esposas, huertos de Dios, es tiempo de expender aromas para recuperar el tiempo perdido. Pero mire, pero mire, pero mire, ¿de dónde viene todo eso? Es el jardín. Es el huerto del Edén. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? En el libro de los cantares se compara la esposa con un huerto. Porque es una entidad especial. Entrar en ese huerto, hermano. No, mire, por eso es que en la intimidad no puede, no podemos nosotros satisfacernos solo nosotros, pues. ¿O no dice la Biblia? Lo que le estoy diciendo es porque la Biblia lo dice. Que ella, oiga, haga que su esposo tenga placer y que él haga que ella tenga placer. Para que haya un verdadero, oiga, un verdadero olor en el huerto. Silencio en la sala, va. Tarde de matrimonio, va. Entre mi amado en su huerto, a ella le está invitando. A ella los está invitando. Y coma sus mejores frutas. Sigamos. Mira lo que dice acá. Él le contesta, cantares 5.1. He entrado en mi huerto. Hermana mía, esposa mía. ¿Ya? ¿Por qué hermana? Porque tienen, son hijos del mismo padre. Amén. Entonces le dice, hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra con mi bálsamo. He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Y da unas recomendaciones. Amigos. Y eso es para nosotros. Amigos. Comer, beber, embriagados. Oh, amados. Hagan como yo hago. Está diciendo ahí. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amigos. Comer, beber, embriagados. Entra en tu huerto. Disfrutate de tu huerto. Mire. Si usted no va al huerto. El sacate va a crecer. El sacate va a crecer. Si usted no va al huerto. Las frutas. Que se tenía que comer usted. Se van a caer. Si usted no va al huerto. Mire, mire. Le voy a contar. Yo soy un amante de las plantas. A mí me encantan las plantas. Y entonces también se embrió mi palo de duraznos. Pich. Como dicen en mi pueblo. Está enfrente de mi casa. Aquí hay hermanos que son testigos. Está el profeta Tito. Que ha estado ahí en mi casa. Está el pastor Otillo. Que ha estado en mi casa. Ven ahí el palo de duraznos. Y entonces se cargó de duraznos. Pero hermano. Cargado de duraznos. Y yo solo esperando. Que llegara al punto de madurez. Para comerlos. Para disfrutarlos. Y entonces. Y me doy cuenta. Cuenta hermano. Que las ardillas ingratas. Llegaban al árbol. Mordían el durazno. Y no se lo terminaban. Solo lo dejaban mordido. Entonces. ¿Qué entiendo yo ahí? Entonces hermano. Si lo traigo al plano de mi huerto. Cuando se está diciendo. Hermana mía. Esposa mía. He recogido mi mirra. Con mi bálsamo. He comido mi panal. Y mi miel. He bebido mi vino. ¿Qué está diciendo? Me es. Me es satisfa. ¿Cómo se? ¿Cómo dije? Me es satisfecho. Contigo. Que eres mi huerto. E invita a sus amigos. A hacer lo que él hace. Pero si yo no voy a mi huerto. Las ardillas le van a morder al durazno. De veras. Mira pues. Yo he oído al apóstol Billy. Apóstol Billy. Dios me lo bendiga. Yo he oído al apóstol Billy. De cómo él. Aquí lo dijo. Cómo él habla de su esposa. Me da envidia. Envidia santa apóstol. De cómo él habla de su esposa. Es porque un hombre que cuida su huerto. Un hombre que cuida su huerto. Pero si usted no chulea a su mujer. Se la va a chulear. No en la calle. En la iglesia. En la iglesia. Y usted hermana también. Aunque sea. Dígale. Ala mi amor. Qué bonita. Tengo esa corbata. Porque si no. La chupito. Le va a decir. Ala pastor. Esa corbatota. Qué chula. De veras. Entonces. Nos tenemos. Hermano. Nos tenemos. Qué. Qué. Continuamente. Estar. ¿Me entiende? A la mamita. Ese vestido. Te quedó. Pero. ¿Verdad? No. Y fíjese que. A mí me gusta ir con mi esposa. A comprar. Lo que a ella le gusta. Cuando ella me dice. Acompáñame a ver. Acompáñame a ver. Acompáñame a ver. A ver mi vestido. Mi hermano. Es lo más. Aburrido. Y cansado. Y cansado que puede haber. No. No. Oiga. Pues. Pero. Saquémosle. Saquémosle. Aprovecho a eso. Gracias a Dios. Que esas tiendas inventaron. Unos sillones bonitos. Enfrente a los vestidores. Ahí está usted. Con su teléfono. Esperando que ella salga. Y le sale a lucir. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Dice los hermanos de México. ¿Cómo ves? Probate el otro. Porque ya está como con 20. ¿Verdad hermano? Así. 10, 10. 10, 10. 10, 10 hermano. Y ella digo. Ese es. Pero mirá. Que no sé qué. Que no sé. Ese es el vestido. Pero mirá. Que me queda muy apretado. Ahorita regreso. ¿De dónde lo agarraste? De tal lugar. ¿Qué está ahí? Catorcito. Vamos por el catorcito. No. Ya no. Ya no. Ya no. No. Dos dígitos nada más. Dejémoslo ahí. Le quiero contar. Dar una anécdota. Ya. Ya. Siete minutos. Nos fuimos. Hace muchos años. Fuimos a Argentina. A un retiro. Al retiro internacional. De pastores en Argentina. Y entonces. Yo dije. Salí con unos hermanos. Que aquí hay algunos hermanos. Que andaban por ahí también. Y decidimos irnos. A comprar. A comprar cosas. Entonces yo dije. Le voy a comprar un subestido a mi esposa. Y entramos a las tiendas. A un mall. Shopping center. Que cuando íbamos caminando hermanos. La mitad del shopping center. Todo era de boca. Y de la otra mitad. Todo era de river. No había nada en between. ¿Verdad? O sea. No había de otro equipo. El punto es de que. Yo entraba a las hercias hermanos. No encontré. Ni un vestido de dos dígitos. Todas las argentinas son ositos. Hermano. Nueve. Era el seis más grande. Yo un día con un nueve. No. No quedó bien. Tenés favorito. Me hubiera dicho alguien. ¿Verdad? Pero yo queriendo. Quedar bien con él. Y no he encontrado. Un vestido. De dos dígitos. O sea. Estoy hablando. De diez para arriba. Pues. Hasta veinte. Nada, nada. Tampoco. Hermano. Gózate. Gózate con tu huerto. Disfrútate. Dile. Mamita Celestino. Está precioso. Esos zapatos. Pero son de suela roja. No importa. Yo te los pago. Sí. Es que la suela roja. Cuando usted le mira. La suela roja. Los zapatos de mujer. Estamos hablando como de. Entre dos y tres. Milagros. Son de suela roja. No importa mamita. Diseñador. No sé cómo es el diseñador este. Las tiene engañadas con los zapatos. Amén. Perdón hermanas. Con la moda. No nos tenemos que meter nosotros. Mira este otro. Cantares seis dos. Mi amado. Ha descendido. A su huerto. Ya ven. Él ya. Expresó. Que él ya se había. Satisfacido. En su huerto. Ahora ella lo confirma. Mi amado. Ha descendido. A su huerto. A las eras de bálsamo. A apacentar su rebaño. En los huertos. Y recoger lirios. Es que este es un. Mira hermano. Este es poesía de Dios. Y esa poesía la dejó el Señor. Para que nosotros la entendamos. Y la traslademos. A nuestra manera de vivir. El huerto. Está representado. Allá. En una entidad. Hermano. Donde Dios puso a su creación. Y otro tipo de creaciones. El huerto. Está representado. En. En. ¿Qué más le dije? En el lugar donde el Señor. Va a llevar a aquellos. A reposar. El día que Él salió. Del. Del fondo de la tierra. Pero también el huerto. Está representado en la esposa. Y la iglesia es la esposa. Y más de una vez dijeron. En este retiro. Que nosotros estamos. Estamos cuidando a la esposa. Amén. Nosotros somos. Prácticamente los que trabajamos. Para que la esposa esté. Esté embelleciéndose. Se esté preparando. Se esté adornando. Para que. Para que cuando venga. Su encuentro con su. Con el hijo de su Señor. Dijo. Dijo. Él le salva. ¿Quién es ese? Guapetón. Que vaya. Es el hijo de mi Señor. Le dijo. Eleazar. A Rebeca. Y ella se cubrió. Y Él la llevó. Al huerto. Para participar. De la. Oiga. De la intimidad. Del matrimonio. Amén hermanos. Entonces. Mi amado. Mi amado. Ha descendido. Ella está confirmando. Que él. Está. Satisfecho. De tener un huerto. Representado en ella. Que se disfruta. Que se la goza. Los dos. Ella lo invita. Él llega. Ella se disfruta. Él se disfruta. Ese es el huerto del Señor. Amén. Me quedan dos minutos. Quisiera. Hacer una oración. Y en esta oración. Yo quisiera invitarlo a usted. Si puede venir con su esposa aquí. Venga con su esposa. No vamos a invitar. A los que. Miren. Los que. Los que no tienen esposa. Los que no trajeron a su esposa. ¿Verdad? Ahora vamos a orar por ellas. Ahí donde están. Pero las parejas. Especialmente hermano. Porque necesitamos que. Que en la iglesia. Los esposos. Reconozcan el huerto. Que tienen de esposa. Y disfruten. La bendición. Que Dios les da. La Biblia dice. El que halló esposa. Halló el bien. El que halló esposa. Hermano. Alcanza la misericordia. La benevolencia de Dios. Yo quiero ministrarle hermano. Eso que se ha perdido. Esa comunión. Miren. Miren. Esa picardía. Que debe existir en el mito. No en el mal sentido de la palabra. Sino que esa picardía. Tiene que haber entre nosotros. Ese toque. Ese toque. Ese toque. Que necesitamos. El uno al otro. Espero estarme dando a entender. Por favor hermano. Miren. Quisiera hablar más. Con más libertad. Pero hay muchos jóvenes. Y hay personas que. Que no me van a entender. Pero yo sé que ustedes. Como pareja. Saben lo que les estoy diciendo. Necesitamos ese toque. Necesitamos ese acercamiento. Necesitamos eso que se ha perdido. Y este es el tiempo de recuperar. Creo yo. El huerto. En la entidad esposa. En la entidad. Como esposos. Pedirle a Dios. Que nos devuelva esa. Armonía de amor. De relación. De intimidad. Y que nos disfrutemos pues. Amén. Bendito Dios. Y Padre. Que estás en el cielo. En el nombre de Jesús. Señor. Yo vengo poniendo. Los matrimonios. Ministeriales. Aquí representados. Porque ellos también. Representan a los matrimonios. De su congregación. Señor en el nombre de Jesús. Vengo Señor ministrando. Que nos des. Esa libertad. De poder volver. Si es que se ha perdido. Volver a retomar. Esa relación. Esa comunión. Ese acercamiento. Ese calor. Que necesitamos. Como pareja. Y que podemos. Y que podemos. Endulzar. Nuestro corazón. Nuestros sentidos. El uno al otro. Que podemos participar. Señor. Cada vez. Que tenemos la oportunidad. De acercarnos. Como un huerto. Como la esposa huerto. Como el amado. Desciende a su huerto. Señor. Yo ministro. Sobre ellos. Que tú les des. Señor. La gracia. De poder. Retomar fuerzas. Necesitamos. Que los matrimonios. Los ministros. Con sus matrimonios. Con sus esposas. Retomen. Ese deseo. De volver. De volver a tener comunión. De tener intimidad. De tener. La oportunidad. De disfrutarse. El uno al otro. Como pareja. Padre. En el nombre de Jesús. Nos acercamos. A ese huerto hermoso. Que representa la iglesia. Donde tú también. Nos das. Como enseñanza. Para que nosotros. Aprendamos de ti. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice. Señor. Que el matrimonio. Es un misterio. Es el misterio. De Cristo. En la iglesia. Y nosotros. Somos tu iglesia. Señor. Nosotros. Somos tu amada. Nosotros. Representamos. Ese huerto espiritual. Al que tú. Señor. Te aleitarás. El día. Que nos levantes. Señor. En el nombre de Jesús. Bendice. Señor. Los matrimonios. Bendice. Señor. Los pastores. Y pastoras. Bendice. Señor. A tus ministros. Que desempeñen. Una labor. Sobre los matrimonios. De su iglesia. En el nombre de Jesús. Despertamos. Llamamos. Al viento. Del norte. Llamamos. Al viento. Del sur. Para que despierta. Los aromas. Para que despierta. Los aromas. En los matrimonios. Ministeriales. Necesitamos. Señor. Necesitamos. Señor. Unir. Nuestros corazones. Unir. Nuestras vidas. Nuestros cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Le puede dar un beso a su esposa. Hermano. Dale un beso a su esposa. Dale un beso. Pero así. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Que estar contigo. No hay nada mejor. Sean ustedes santos. Porque yo, el Señor, soy santo. Y los he distinguido entre las demás naciones. Para que sean míos. Levítico 2026. Ministerio Sevenecer y Rema TV presentaron Retiro Internacional de Pastores 2024. Un enlace en vivo desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Para más información de este y más contenido, visita el canal de YouTube, buscándonos como Apóstol Sergio Enríquez. O síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Sevenecer.